hey qué tal chicos cómo estáis aquí estamos en un primer vídeo de esta gran serie que estoy haciendo ahora encontrando mitos teorías e historias de los personajes de stardews valley pero bueno sin más nada que decir estaremos desmintiendo mitos creando mitos creando historias y buscándole un poco la lógica el lore a las cosas que han sucedido en stardews valley de momento con la actualización 1.6 en adelante y bueno vamos a ver qué pasa y empezamos con la queridísima adhigail adhigail como todos la conocen a participar en el curso de pesca de mañana si mi niña si yo me casé con ella como lo pueden ver aquí me casé con él no fue muy difícil siempre simplemente regálale un cuarto se lo come y está contenta regálale comida se la come y está contenta y para hacer la prueba cojo un salmón a lo mejor no le gusta porque está crudo pero que supone con esto pero igual se lo come bueno no sólo es sino que al día y la pobre dejó a su padre el dependiente de la tienda de plantas de su madre no sé ya su madre cocinar me imagino no sé por qué cocinar y para qué para casarse con un granjero porque granjero con el escocés pero bueno hablando de abigail datos de ella es gamer es gótica tienen una espada sable como esa que tengo yo acá abajo ella la tiene en su cuarto escondida en una cama que no quiere que nadie vea pero bueno cositas de abigail terminamos de hablar de abigail llevamos con un poco más difícil algo más complicado que seguramente no sabías lo vas a ver ahora cámara rápida y todo buscamos a potranco y 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 Bueno chicos, esto que acabáis de ver ahora, esta cinemática, yo no la tenía planeada, no la esperaba para nada, simplemente vine a buscar a alguien aquí, específicamente a Emily, pero bueno, por lo que acabamos de ver, aparte de Emily, mira me voy a entrar a su cuarto y luego ahora, aparte de Emily, tener, básicamente que es dependiente del café, ¿me entiendes?, de la fiesta que se tiene en café, también es dependiente de sí misma, al parecer una chica kármica, con kármica me refiero a que creen el karma en el destino, quizá, a lo mejor hasta creen Buda, pero bueno, teorías de ella, ahora mismo como acaban de ver, el destino se entrecruzarán, ya se porque había venido, estaba meditando en una cosa que pudiera decirse para meditar, o algo si, no se como se le llamaría, o la cosa, se tumba el sentimiento de que debería oír, que bonito, lo siento Emily, ya estoy casado, si buscas pareja, no la encontrarás conmigo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, porque esto está complicado, vamos a ver, vamos a ver si ya me deja entrar aquí, porque no entiendo nada, estamos buscando a Kent, ¿porque buscamos a Kent?, porque Kent, más conocido como el soldado del invierno, si, te recordará el capitán América, ¿verdad?, Kent, estuvo en una guerra, hace mucho tiempo, viró para estar Duke Valley, esto no me lo estoy inventando, es real, ha pasado, he hablado con él, me lo ha contado todo, y si, ¿quién?, el soldado del invierno, estuvo en una guerra, no sé contra qué país o contra quién, pero viró, un día, sin querer, por accidente, le regale una mena de cobre, a Kent, bueno, digamos que no salió muy bien, que digamos, dijo que esa era como las que le daban en el campo de concentración, Kent, el que le guarda todavía rencor a su hermano, porque su hermano no fue a la guerra, el hermano San, es menor que él, por un poco, por un poco de tiempo, yo diría que por unos tres meses, es menor que Kent, pero aún así, Kent le guarda rencor, porque él fue a la guerra, viró, y el hermano no fue, ¿por qué?, por miedooso, porque no pudo, y aquí tenemos a nuestro señorito Kent, el pobre, si le vamos a hablar con él, no sé qué hacer con mi vida, ahora que he vuelto, como estoy diciendo, al parecer ha vuelto de la guerra, no sabe qué hacer con su vida, el pobre, estuve acostumbrado a tener vías más estructuradas, claro, cuando un militar te dice a ti, ¿qué hacer?, y si no lo vas a temer un tiro en la cabeza, pues bueno, y ahora, terminamos con la historia de Kent. Si no sabes algo de Kent, bueno, si sabes algo de Kent, que yo no sepa, déjame en los comentarios, y aquí no sé por qué todavía vienen a rezar, casi todos los días, muchas personas aquí, altar de yoga, al parecer es un altar, como decir, su Cristo, su Dios, a esta gente, y Jorge, Jorge antes era un viejo, que también, era muy amigo de nuestro abuelo, que ya falleció, del cual heredamos la granja, era muy amigo de él, pero desgraciadamente por algo terrible, ¿qué pasó?, nunca he sido una persona religiosa, pero estoy mayor, es verdad, ¿qué pasó?, un día cuando nuestro abuelo, y Jorge, estaban en la granja conversando, Jorge descubrió, que la granja, era, tanto de él, como del abuelo, porque él le ayudaba tanto en la granja, al abuelo, como nosotros ahora mismo, y descubrió que podía sacarle el provecho de la granja, por lo tanto, nuestro abuelo, no es que sea malo, sino que es inteligente, sin querer, un día lo llevó a la mierda con él, y digamos que, tuvo un accidente, por el cual quedó inválido, y nuestro abuelo, antes de fallecer, le dijo que si contaba algo de esto, moriría, pero bueno, cosas que pasan en Stardew Valley, los mejores amigos se traicionan, dimos si te ha pasado, y bueno, vamos con la última teoría de hoy, pero primero voy a recoger esto aquí, Dios, que es para acá, hombre, ahí está, ahí está, primero recogemos esto aquí, y vamos con la última teoría de hoy, con Robin, ¿qué pasa con Robin?, bueno, muy importante, una mujer que trabaja mucho, hay veces que haremos trabajando, hasta lloviendo, ¿por qué?, porque el marido la golpea, si, no te lo dice, pero el marido la golpea, este hombre que está aquí, le da golpe, y todo porque ella no trabaja, si trabaja, pero, hace cosas, el marido que te prende fuego a la casa, anuncia con su último experimento, uno de sus, materias se explotó, y lanzó una bola de fuego hacia las villas, gracias a yoga, con su barniz, bueno, ahí está, carpintera, consultora de muchas cosas, el marido la golpea, y trabaja sin descansar, y ya te diré por qué, en el próximo vídeo, que estaré haciendo, mañana, o pasado, no sé, quizá que un día de estos, suscríbete, deja tu like, tu comentario, y no recuerdas del día, que creas que sea cierta, o en la que yo me he equivocado, esto.